Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy es día 11 de abril Y bueno, hoy no es mi cumpleaños pero es el cumpleaños de Ari Y sí, hoy le vamos a dar mis regalos Ya le he dado dos regalos, le he dado unas gafas de sol y un cable para el wifi Porque la verdad es que su wifi no es que sea muy bueno y necesita un cable LAN y pues se lo he regalado Y pues ya se lo he dado pero tengo más regalitos aquí Estos son mis regalos Vale, estos son los regalos que le he comprado así por encima Bueno, esto es un chándal Y estos son lo que le venía con el chándal y una bombilla Solo hay aquí mismo cuatro regalos, bueno los tenis, una vela Aquí hay una camisa, un pantalón y una chaqueta, o sea un chándal completo Y las bolsas que te venían de JD te venían con las cosas que ibas comprando Y porque la compré en dos pedidos me venían dos bolsas Y bueno, esto es una camiseta Silzig Que yo creo que le gusta bastante esta marca Está bastante bonita La verdad me ha costado, no sé cuánto me ha costado porque no lo recuerdo Pero muy barata no es la verdad Este es el pantalón, súper guay, todo cool Súper guay, todo cool La chaqueta, que no es una chaqueta normal, es una chaqueta que son por el ombligo o algo así Esperemos que luego nos haga un pase de modelo Ari con las cosas Una bombilla de las LED, ya que ella me estaba pidiendo bombillas LED Porque quería ponerle, o sea, LED no, de estas, de la que tiene color Porque quería ponerla en su cuarto y pues mira, para su cumple Esto es una vela de My Jolie Candle Que la verdad es que no tengo ni idea de cómo va Pero se supone que dentro de la vela hay un anillo de oro o algo así creo Ni idea Algo así me parece que he leído Pero no sé, ahí dentro no lo he abierto la verdad Pero huele bastante bien Que pena que no pueda isolerlo, pero huele bastante bien Y ahora viene la joya del pastel Está un poco sucio, pero no por mí Sino porque la verdad, se lo ves, está un poco roto y todo eso Sino porque el repartidor que las trajo, pues al venir de la península y todo Porque las he pedido por JD, pero por internet Al venir de internet, pues en el avión y todo eso, pues se ha jodido un poco la caja Bueno, y se viene la joya del pastel Se viene Ey, que era broma Aquí están las zapas Nike Vapor Max 2019 Para Ari, la verdad es que son unas cachos de zapas que están brutales Están guapísimas Me han costado una pasta Encima este modelo, que era un modelo especial Porque como veis, tiene eso ahí abajo Con purpurina, ¿verdad? La cámara de aire la tienen con purpurina Y está súper guapas Bueno, se ven un poco aplastadas y eso Pero cuando las vean luego puestas Están muy, muy guapas Yo sinceramente no sé qué es lo que más le va a gustar Pero creo Que va a ser los tenis La verdad es que me han costado una pasta O sea, ustedes no saben lo que es una pasta Mucho, mucho dinero Están muy guapos No me llevo solo por el dinero y porque le gusta y así No por el dinero, sino que es lo más guapo Y lo que Ella me había pedido unos tenis Yo siempre le regalo los tenis muy guapos Muy guapos Y el último modelo que suele estar ahora mismo de moda y eso Pero esos tenis están muy, muy guapos Espero que le gusten los regalos Y ahora tenemos clases de baile Y este es el plan ¿Cómo esconder los regalos? Porque se los voy a tener que dar después de clase de baile El plan es Antes de clase de baile Nosotros vamos a casa de Ari Es cuando los regalos Recogemos a Ari del colegio Como si acabas de llegar Vamos a clase de baile Ella nos entera que los regalos ya están en su casa Volvemos a su casa Y ya tiene los regalos ahí Magia, ¿verdad? Magia No olvides dejar un like Si quieres ver cómo abre los regalos O sea, vete Dale like Suscríbete Y no olvides Activar la campanita La campanita Ah, no, no, no Perdón No olvides Código César Abril Lo sé La tienda de Fortnite Y bueno chicos Dentro vídeo Bueno chicos Ya estamos en el coche aquí Con Borjita Hola Pues nada Ya están los regalos ahí atrás En el maletero En eso En el maletero Vamos a recoger ahora a Inoa Y pues nada Recogemos a Inoa Vamos a casa de Ari Dejamos los regalos Recogemos a Ari Y nos vamos A baile A baile Hasta ahora M, M Bueno ya estamos en casa de Ari Y vamos a tener Vamos a poner los regalos Ya en casa de Ari El plan es A Inoa que está en el coche Pues va a A recoger a Ari Y cuando venga Ari Pues me llama Por si acaso Este poniendo Los regalos o algo Pero no creo Vale ya me siento Todo espía Porque estoy en su casa Y ella no sabe nada Chaval Estoy aquí todos espías Y no saben nada Bueno Le he puesto los regalos ahí Estoy bastante nervioso Porque se los voy a poner así A ver también No se me olvida nada Se los voy a poner ahí Y aquí está su malet Ahí Porque dentro de muy poco Nos vamos de viaje A Madrid A Madrid A Madrid A Madrid 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 Bueno Nos vamos ya De la casa Nos esperamos en el coche Hasta que llegue Bueno chicos Ya estamos en casa De Ari Ya hicimos baile Hicimos físico Hicimos todo ese rollazo Y aquí tenemos los regalos Nada Vamos a subírselos Porque al final No ha resultado Que ha venido aquí O sea que vamos a subirlos Porque ella subió arriba Y pues nada Vamos a subírselos Vamos aquí Lo voy a llenar Pero una pregunta, esto se puede poner en blanco ¿Y qué es el marino? Se pone en la de esto, y esto se cambia de color Eliges en el mango qué color quieres Esto es lo que se come con Marte Marina Si, es que la misma marca, yo me asusté cuando vi la misma marca Una vida Es una vela que tiene un collar de oro dentro ¿Un qué? ¿Un gorro? Qué feo Qué guapa Qué feo Ay, es la misma marca de... Que sí, que yo cuando vi la camisa Yo dije, ay, te lo lleva Y cuando vi ese dije, ay mi madre Te lo lleva Tal cual, te lo lleva El suéter El que me lo llevo Para Madrid Está precioso, eh Genial, preciosísimo Muy bonito Muy buen gusto, César Yo vi la camisa, que es igual que la de Marina, pero negra O sea, no es igual Pareciera Igual, pero negra Igual Igual Esto aquí tiene la cosa que es como el cuello y aquí también que la fleta Es buenísima Esto es como una camiseta normal, la otra es como un top, crop top Vale Vale Buenísima Pues para Madrid Y los tenis, eh, si ya los vio ¿Qué tenis? Eso No los vio No los vi Se los probó Se los probó Ah, que le tapaste los ojos La obligué a traparse los ojos porque es que no sabía si le iba a quedar largo o pequeño Y pues se los tenía que probar, entonces la tuve que obligar a que se tapara los ojos ¿Y cómo la obligaste? ¿Le pusiste una esposa o algo? No, la obligué a que me la jurara No, me gusta la rica A ver La caja está preciosa Está rota por el repartido Ya ¿Qué? Sobra otra bolsa, como esta, pero blanca Pero muchachos, ¿son gotas de fútbol? No ¿Ande vas tú con una gota de fútbol? Sabri no sabe de moda Sabri no sabe de moda Qué bonitos, ¿no? Las gotas de fútbol Que no son gotas Mira, tienen brillante aquí, ¿lo ves? ¿Qué tienen? ¿Qué? Como purpurina No, fue para que no veas tú, Sabri Decías Que ellos ya lo vieron ¿Quién es? ¿El público? Sí, tiene purpurina, ¿lo ves? Es una edición ilimitada Mira Tiene purpurina rosa Ahora te falta la pelota Para jugar al furgo Ay, qué guapo ¡Wow! Qué guapa ¿Qué? ¿Qué guapo le queda? ¿Le queda bonito? Es que yo no me lo veo Está bonito ¿Qué es tu fútbol? Sí, ma ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué bonita! ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Excelente, porque una chica excelente, porque una chica excelente Y bueno chicos, este vídeo no se acaba aquí porque estoy en el aeropuerto Porque Adri me ha regalado un viaje a Madrid con ella Estoy en el aeropuerto Gracias por ver el video